Conocido. De León soy conocido desde que empezó a salir con Amalia. Conocido. Y Lourdes Verón, nuestra brujita, que anticipó este escándalo. ¿Se acuerdan la foto del fantasma famoso de la casa de Granata? Lourdes nos dijo cuando estuvo acá, la verdad no le dimos mucha bola, no le creímos, que era una ex despechada que andaba dando vueltas. ¿Será esta Paulinda la ex despechada? Exactamente, porque además ella se enteró hace un montón. Yo traje las cartas para dar más datos. Ella igual se enteró hace un montón, apenas quedó embarazada. O sea, parece que tiene un informante que no es Greta, ¿eh? Es otra persona. Bueno, me armó, me armó, me armó. De una salvo invicto. Sí, sí, es otra persona, no sé cómo va el tema, pero que ya sabía y empezó. ¿Viste que yo dije que se tenía que ir de ese lugar? Sí. Porque estuvo muchas, claro, porque estuvo muchas veces ella también. Sí, ahora Lourdes, ahora vamos a hacer, vamos a usar tus poderes y tus cartas, pero antes quiero ver tu profecía, porque lo dijiste acá, la verdad no te... Que todas, todas le saltamos a la ciudad y decimos, no, Lourdes, no seas malo. Decíamos que el fantasma era arredrado, decíamos cualquier cosa y no le dimos bola a Lourdes que tenía la posta. Es una genia. Eso fue una novia despechada que quedó dando vuelta por ahí. Ay, qué fea era, porque era parecida a Mr. Burns. No, 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 bueno, pero yo estoy diciendo lo que estoy viendo. Es una mujer, habrá pasado tantas mujeres. ¿A vos ves eso? No digo muchas, pero yo estoy viendo... Claro, lo está apuntando a soledad solar. No, 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 era morocha, ¿eh? Es morocha, ¿qué pasó? No, soledad solar y no. No, es una mujer que ha quedado despechada y lo quiere agarrar y lo quiere agarrar y sigue y sigue. Me parece que no tiene nada que hacer con una embaraza. ¿Está muerta la mujer? Si es una mujer despechada porque aparece como un pelado narigón ahí en la imagen. Es una mujer con pelo largo, pelado narigón, o estoy viendo mal yo, a ver... Pero perdón, está muerta la novia, no entiendo. No, no, no es una... Yo creo que... Para mí es un hombre, a ver. Tiene un cuello muy grueso. ¿Vos ves una mujer? Yo veo una mujer, pero tiene un cuello muy grueso. No está muerta la novia. No estoy hablando que está muerta, la novia que está muerta. Estoy hablando de la intimidad que tiene adentro. No, no, pero vos decís, puede ser una ex novia despechada, pero... Digo, no se puede ver la imagen de una ex novia. No sabés el detalle de la historia. Bueno, ahí Lourdes lo vaticinaba con sus cartas. Nosotros te queríamos convencer de otra cosa que no era. Me querían torcer que era un hombre. Vos estabas segura que era una mujer despechada. Y que todavía estaba, porque eso se llama ectoplasma, ¿no? ¿Cómo ectoplasma? Ectoplasma. Como cuando uno hace un trabajo, hay una energía, una energía como que yo me puedo ir, porque estoy con la mente pensando, desde que se quedó embarazada, qué pasó, o desde que ya estuvo en Miami, algo así fue. O sea, sí, vos decís que la despechada sigue trabajando con el fin de separarlos. No sé si sigue trabajando, con un solo trabajo alcanza. ¿Pero esto se hace a propósito o se puede hacer? Lo que pasa es que... La sola obsesión por un señor te puede llevar a este desdoblamiento... Todo el tiempo. ...o lo tenés que hacer con unos profesionales. Acá se divide dos cosas. Primero la obsesión, y además esa obsesión está dada por alguien que le da manija. Que le dice, mira, vos sos la mejor para mí. Acá hay una enfermedad tremenda psicológica de parte del señor también. Pero más que enfermedad, yo creo que se está dando mucho eso. Hay mucha gente inmadura, porque él es totalmente inmaduro. Perdóname que te diga, una semana antes de todo este escándalo, ellos estuvieron en mi casa. Sí, los ojos. Como un matrimonio realmente hiper normal. Estuvieron en tu casa. Estuvieron en casa, en una fiesta. ¿Los dos quién son? Leo y Granata. Leo y Granata. Exacto. Nancy, ¿no es la primera vez que un tipo cornea una mina y parecen un matrimonio normal? Está bien, no me lo eches en cara. No, no, no estoy hablando de golo. Van con un cartel, le meto los cuernos. No, no, no. A mí me parece que jueven. Y dice, soy cornuda. Yo también en una época que entraba el patio burro y los cuernos estaban acá. Y mucha gente se pelea hasta que entra a la fiesta. No es la primera vez que una mujer sabe y dice, ya se le va a pasar. Yo aguanto. Eso es verdad. Es lo que le traigo esa. A mí no me parece que esa... Se van a aburrir. Hay muchos casos, pero le falló porque la que se quería quedar embarazada era ella. La otra. La otra. Paulinda. Paulinda quería ser. Exactamente, y le falló. ¿Y la mamá? Y ojo que se lo hizo varias veces y no quedaba. Llegó a fantasma nada más. No quedaba. Embarazada. Embarazada de un nieto esa chica. ¿De cuántos años tiene? ¿Por qué cuántos años tiene? No, no, no. Pará, pará con la niña. Pará, pará, ¿qué edad tiene vos que sos la amiga? Pero ¿cuántos años tiene? No sé, pregunto. No, yo no soy la niña. Greta se debe saber. No, 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 no. Greta, ¿qué edad tiene? Serio? Ay.